Una historia quiero contarles, una historia que me pasó Un día en una clase, niñito me preguntó Hey profe, los animales, los animales tienen su voz Sí, claro, daré ejemplos para que veas y escuches vos Los gatitos hacen, el perro hace, la vaca hace y los sapos cantan El niño quedó pensando y otra pregunta me quiso hacer El ruido de la jirafa, de la jirafa, quiero saber Oh, quiero saber Sigamos con la clase, ahora mismo vamos a aprender El grito de los animales, justo hay que reconocer Los chicos entusiasmados, uno por uno me contestó Solo aquel con su mirada, con su mirada me sentenció Los patitos hacen, el chancho hace El aullido con un, ese grito de un lobo feroz La fuerza de esa mirada, finalmente me pulminó Y el ruido de la jirafa, de la jirafa Él insistió Él insistió Ante aquella encrucijada, yo no supe qué responder No se puede saber todo, lo tenía que reconocer Mañana tendré respuestas a la pregunta que has hecho hoy El grito de la jirafa, de la jirafa lo sabré yo He buscado por todas partes y una respuesta no encontré Me dijeron que buscará, que buscará por internet Las horas se van pasando y entre problemas sin solución Por eso desesperado, el corralado te pido a vos Si tú tienes como ayudarme, por favor avísame 02945, es mi celu, llámame Te agradeceré por siempre la gentileza y este favor Para llevarle respuesta, una respuesta al pregunto Oh, al pregunto Oh, al pregunto